Buenos días, bueno cuatro y media de la mañana, bueno vamos a dar una vuelta por mis mañanas si Dios lo permite y ahí les voy contando. Cinco en punto de la mañana. A este mantien madrugador, gente que le pone el alma. Ya se fue con un niño pijo Después de haber tenido un pequeño incidente con esta belleza celular, que es la resurrección del celular, ya es que les cuento por qué, ya vamos camino a... Vuelveme a mi chica, te retorcerás entre polvos, pica, pica, chufre mi amor. Vuelveme a mi chica, te retorcerás entre polvos, pica, pica, chufre mi amor. ¿Qué? ¿Verdad? Tenejante, mira lo que me traje hoy. Ahí estamos ya a dos mil setecientos sesenta. ¡Uff! Seis y diecisiete de la mañana. Estaba hasta el clima para subir el carro. Bravo Diana, bravo, vamos, vamos que ya casi. ¡Buena niño! ¡Echale vampiro! ¡Echale vampiro! ¡Au! No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera porque me gusta traerlo así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? 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 Bueno, después de 207 kilómetros ya es hora de entrar a desayunar aquí. Vamos a desayunar aquí. Andrés Carne de Res dejando la bicicleta mi celular le alcanzará por ahí para un arroz con huevo y eso, y eso, la raspa no te deseo no sabes como te he soñado tú supieras que me muero por tu amor y por tus labios tú supieras que soy sincero bueno, son las 12 del medio día las 12 estoy por la variante Cota a 15 kilómetros más o menos de llegar a la casa ya me va a quedar sin batería buena ruta abarca como 130 kilómetros buena compañía, buenas bielas La Paisita, Diana Sebastián Gómez y el niño, Ever ha mejorado muchísimo bueno, no puede faltar la máquina la máquina Cristian, hijo vamos a sufrir un rato hoy todo bacana, la buena bueno, muchachos ya más tarde, les cuento a ver qué nos intentamos esta mañana juicio pues no 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 no